hola mi people bienvenidos estamos haciendo videos en relación a tráiler de películas por ejemplo buble bit esta es la que estamos viendo ahora a ver qué tal me parece el trailer y no te haré daño no te haré daño no 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 te haré daño toda aventura es una aventura de ciencia ficción por lo que se ve por lo que se ve es una aventura de ciencia ficción estamos haciendo un directo en el facebook oye hay gente que te necesita por eso estás aquí yo me tengo que ver en directo tío no me veo bueno bueno No importa, esto no tiene título Ah, el archivo, configuración, si esto está en directo, tiene que haber algún título A ver, vamos en el Facebook Live No sé todavía cómo poner el título Inicia transmisión, estamos en directo amigos, en el Facebook, eh Estamos en el Facebook Bueno, estamos en directo amigos, que podemos pedir Pero hay que poner un título Bueno, estamos en directo en el Facebook y ya está Vamos a poner otro, otro trailer, a la una, a las dos y a las tres Aquí está, aquí lo pueden ver, una película de Tony Shark De Tony Shark My daughter, she will be missing for six days If anyone look her way out, please, help me Aquí estoy, ya lo que yo Esto hay que hacerlo siempre, se ve que sí Para mí, para que me vean Todavía no soy ágil del todo, pero bueno, vamos a tratar de hacer un trato Increíble Tony ya la máquina de las artes marciales, eh Sí El mismo director, eh, director de... dicho... If man Está buena, eh, está buena A ver qué película Me puedo poner para ver hoy A ver... A ver... A mí me ha metido la respuesta a mí, no A mí no me ha metido la respuesta No No Uh, de tiros Aparenta bien la peli, eh Aparenta bien ¡Wua! Esa se paga, Tony Jack La autónquica, el padre La peli ¡Wua! 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 Madre mía Madre mía, madre mía Para dos Le aconsejo, eh Uff, 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 el que le gustan este tipo de películas, estaría bien, eh, a ver esta, ahora vamos a ver a la una, a las dos, a las tres, triple frontera. Tienes los títulos en español porque el tránsito es lo que es oficial, no, amigos, sentid un poquito, ¿no? Pero la película está en español en la página Netflix, o si no, Mejor Torrent, ¿vale? Esta película la pueden encontrar en Mejor Torrent, amigos, en Mejor Torrent, en Mejor Torrent la pueden encontrar. Si no estás venido siempre, después de hacer tu movimiento, tú estás muerto. No puedes volver a tu vida normal después de la noche, ustedes necesitan tener el hecho de que lo que estamos haciendo es criminal. Estamos viendo, estamos viendo, pinta muy bien esta película, perdónenme que estoy tratando de ver si me veo en el Facebook. A ver si me veo en el Facebook, pa, un montón de dinero, eh, pa, qué tanto dinero sin saber qué hacer con tanto dinero. Pinta muy bien, eh, buah, esta película no sé cuál ver, eh. Un chico al ver, eh, un chico al ver, eh. Uh, uh Uh, uh Uh, me mentiste, pa, llegar más lejos, pa, pinta, pero demasiado bien estas pequeninas. Prunciones, persecuciones, trompadas las veo bajo, pinta muy bien la película esta, eh, también pa, verla. tengo tanta peligro para ver que no sé con cuál me quedo ahora vamos a tratar de poner esta hostiles amigos 1, 2, 3 no sé cómo ha estado en todos estos años ahí aquí viene aquí Christian Bale es ese, el actor muy conocido el equipo quiere asegurarse de que el chief se vuelve a Montana y sin incidente no hay ni idea lo que ha hecho es un butchero entonces los dos de ustedes se van a hacer bien he killed savajes porque eso es mi trabajo no hay ni idea lo que es lo que es es lo que es me odio 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 y se van a hacer bien pero bueno para nada bien 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 si lo vean si te ha gustado dejar un buen un buen comentario los espero en guerra Winner y ya saben y digas que no les toca tanto es una cosa que me gusta y pasarse por Garra Winner amigo en el canal del youtube ahí los espero hey compis pinta muy bien esa película voy a dejar que termine todo todo el trailer se va a pasar todas las reglas eran cuatro trailers de parados peligro de atornillado boom 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 y esta película hostiles y triple frontera también y ha sido todo amigos nos estamos siguiendo cha cha hasta la próxima una la certeza la verdad termina el video y tengo que llevar esos pensamientos cuando soy malo no 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 a ver a ver a ver a ver a ver si me avivo voy a poner un título por lo menos idioma general tema dar salida ajuste aquí no 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 nada Gracias. 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 Gracias.